Hola mis queridos niños y niñas de Honduras, les saluda su amigo de siempre Tomás Antonio Monge, profesor del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente, ubicado en Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, y estaré con ustedes para desarrollar un contenido muy importante del segundo grado de Educación Básica del área de Matemáticas, que corresponde a la unidad 9, Sólidos Geométricos, lección 2, Elementos de Cubos y Sólidos Rectangulares. El contenido a desarrollar es, conozcamos los elementos de cubos y sólidos rectangulares, y el objetivo es, identificar los elementos de los sólidos geométricos como superficies, vértices y aristas, que se encuentra en la página número 106 del Cuaderno de Trabajo del Estudiante, y en la página número 138 de la Guía del Maestro. Vamos a recordar el contenido estudiado en la clase anterior sobre los sólidos geométricos, y tenemos, cubo, sólido rectangular, y esfera, y para recordar un poco de ese contenido, les pregunto, niñas y niños, ¿qué tipo de superficie tienen el cubo y el sólido rectangular? Muy bien, superficie plana. Y, ¿qué tipo de superficie tiene la esfera? Excelente, superficie curva. Ahora, vamos a observar las imágenes de cajas de cartón, e identificar la forma de cada una, de cubo o de sólido rectangular. Muy bien, tenemos la primera, y niñas y niños, identifican que tiene forma de, muy bien, de un sólido rectangular. Tenemos la segunda, y ustedes identifican que tiene forma de, excelente, de un cubo. Observamos, observamos, la tercera, niñas y niños, identifican que tiene forma de, muy bien, de un sólido rectangular. Y tenemos la cuarta, caja, y ustedes la identifican que tiene forma de, excelente, de cubo. Ahora, pasamos, al contenido, de la clase de hoy. Y vamos a conocer, los elementos de cubos y sólidos rectangulares. Primero, tenemos, el cubo. Y, observamos, que sus elementos son, vértice, arista, y superficie. De la misma manera, vamos a observar, los elementos del sólido, sólidos rectangulares. Asimismo, estos son, vértice, superficie, y arista. Como podemos observar, ambos, tipos de sólidos geométricos, el cubo, y el sólido rectangular, tienen, los mismos, elementos. Revisemos, cada uno, observemos, el vértice, que está, en, la esquina, que se, que se forma, entre varias, superficies. Observamos, en una superficie, que, existen, cuatro, vértices. Significa, que, en la superficie, que está, al lado contrario, del sólido, geométrico, hay, cuatro, vértices más. Luego, observamos, la arista. La arista, es, la orilla, o el, filo, que se forma, entre dos, superficies. Y, la superficie, pues, son, los lados, o, las caras, que tiene, el sólido, geométrico. En este caso, de estos dos, sólidos, que se forman, de figuras planas, como son, el cuadrado, y el, rectángulo. Ahora, vamos a, observar, que nos dice, nuestro amigo, Quique. Las esferas, no tienen, aristas, ni vértices, ¿verdad? significa, que, como, las esferas, tienen, una sola, superficie, curva, entonces, no tienen, vértices, ni, aristas. Muy bien, continuamos, con la siguiente, actividad, investigue, el número, de elementos, de cada, sólido, geométrico. Observamos, el recuadro, en el cual, vamos, a hacer, el recuento, o sea, ubicar, el número, de elementos, de cada uno, de los, sólidos, geométricos, el cubo, y el sólido, rectangular. Tenemos, primero, el cubo, vamos, a hacer, el conteo, de los elementos, que, observamos, a simple, vista. Tenemos, primero, el número, de superficies, podemos, contar, las superficies, tal, como las vemos ahí, remarcadas, unas, por líneas continuas, y gruesas, y otras, por líneas continuas, y gruesas, y líneas punteadas, y contamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, muy bien, tenemos, entonces, seis, superficies, para saber, qué número, de aristas, tenemos, recordemos, que la arista, es la orilla, o el filo, que se forma, entre dos, superficies, y si son, seis superficies, el número de aristas, es el doble, de las superficies, y eso es, muy bien, son, doce, aristas, cuadradas, luego, tenemos, el número de vértices, tenemos que ver, en la superficie, que vemos, al frente, y contamos, cuántas, cuántos, vértices, muy bien, uno, dos, tres, cuatro, y, vamos a contar, los que están, en sentido contrario, uno, dos, tres, cuatro, en total, son, ocho, muy bien, ahora, tenemos, los elementos, del sólido rectangular, de igual manera, contamos, las superficies, que observamos, que están remarcadas, solo con líneas, continuas, y gruesas, y, las que están remarcadas, con líneas continuas, y gruesas, y también, con líneas, punteadas, las contamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, son, seis superficies, de igual manera, como en el cubo, también, en el sólido rectangular, el número de aristas, es el doble, de, el número, de superficies, entonces, es, muy bien, doce, igual, de igual manera, el número de vértices, contamos, a un lado, cuatro vértices, y vemos, los que están, al otro lado, que también son, uno, dos, tres, cuatro, en total, al igual que, con el cubo, en el sólido rectangular, contamos, ocho vértices, muy bien, lo hemos hecho, muy bien, excelente, niñas y niños, esto ha sido todo, por este día, espero, que lo, que estudiamos, les, haya sido, de mucha utilidad, especialmente, en, sus actividades, diarias, y, recordemos, el consejo, que les doy, a nombre, de la Secretaría, de Educación, que, debemos, lavarnos, las manos, con agua, y jabón, frecuentemente, frecuentemente, bravo, se merecen, un, fuerte aplauso, hasta la próxima, encima.